Me voy a despedir a ritmo de salsa para toda mi banda que nos acompaña. Este tema dedicado para los grandes salseros que nos acompañan. Hoy, como si dieron cuenta, nos trocamos de todo, nos deschongamos, ¿sí o no? ¿Cómo dijo? Acá la... Ahí te hablan, checo. Pero dile, Zabaleta. Ansias de tenerme y de besarte, loca sensación que tú me das. ¡Aire! ¡No manches! ¡Qué bonito! Damas y caballeros, con esto cerramos el concierto de este programa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo vamos a hacer, papi perro! Ansias de tenerte y de besarte. ¡Ya nos vamos, gracias! Ya nos vamos, ya me regañaron. Loca sensación que a mí me da, sueño con tus besos y caricias. Para contener mi soledad, busco donde quiera otras caricias. Que borren las huellas de tu alma. ¡Mi flaquita chula lo está gozando! ¡Ven, consigo olvidarte! ¡Fuiste el amor que Dios me dio! Chaparritas, ansias de tenerte y de besarte. ¡Cállate! 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 ¡No estás! ¡Ahora! ¡Fuiste el amor que anhelo yo! ¡Fuiste el amor que anhelo yo! ¡Para ti, Andrea! ¡De parte de tu hermano, con mucho cariño! ¡Que gire! 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 ¡Por esa hombre! ¡Vamos! ¡Así nos vamos, gracias! ¡Gracias, Pollo Perrón! ¡Mira la güera qué sabor le pone! ¡Échale, güera! ¡Échale! ¡Ya no preguntas por mí! ¡Ya no preguntas por mí! ¡No olvidas lo que yo fui! ¡Fui un amante que en tu vida acariciaba tu pecho! ¡Salsa normal! ¡Un pecado cometido al satisfacer tu cuerpo! ¡Ya no preguntas por mí! ¡Ya no preguntas por mí! ¡No olvidas lo que yo fui! ¡Échale, papá! ¡Gracias! ¡Salsa normal! ¡Fui uno más que entró en tu vida anhelando tu cariño! ¡¡Salsa normal! ¡Otro más que entró en tu cuerpo y ese día te dio su amor! ¡Misión cumplida, papá! ¡Vámonos! ¡Salsa! Toda la banda de la 35 presente A este teléfono mejor Otraza Sabor Dale la bolita pa' mi pelo Ya te pasaste el sabor por igual Ya no preguntas más No, 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 no preguntas más No olvidas lo que yo fui El negrao Un vicio Me deja Dada la 85, gracias De tu vida El aroma de tu almuerierra O la vento de tu eres ¡Laura! ¡Ya lo pregó! ¡Ay, Laura! ¡Échale los perros a la Laura, por favor! ¡Vámonos! ¡Gracias, Laura! ¡Vámonos! ¡Corazón! ¡Tengo! ¡Vengo! ¡Un chicano de borracho que trae la noche! ¡Ándale! ¡Ándale, bombita! ¡Vámonos! ¡Para Laura y Zayda! ¡Se abraza! ¡Sóla! ¡Ulice Zayda! ¡La Frecuencia Boricua! ¡Bonito, bonito, bonito, bonito! ¡Gírala, chicos, totote! ¡Gírala! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Ya no preguntas por ti! ¡No, no, 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 no preguntas mal! ¡No olvidas lo que yo quería! ¡Ya los damos gracias! Un vicio que no me deja arrancarme de tu vida El aroma de tu almohada o lamento de tu herida Ya no preguntas por mí, no olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos siento ese calor divino Pero al despertar yo pienso que será, será El último cachete, el último cachete Sabón Ya nos vamos Para mi hijo el Ulimix Próximo 16 se va a la Unión Americana Sonido Pancho Enhorabuena hijo, venga Éxito No preguntas más Un vicio que no me deja arrancarme de tu vida El aroma de tu almohada o lamento de tu herida No preguntas por mí, no olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos siento ese calor divino Pero al despertar yo pienso que será, será Dile, dile, dile Dile, dile Oye que se va Ya nos vamos, gracias Orquesta, misión Vámonos papá perro Misión cumplida, gracias Adiós